Es una ley muy importante porque tiene que ver específicamente con las personas trans que forman parte de nuestra población. Esta ley lo que va a favorecer es que haya una armonización entre las personas y el reconocimiento jurídico que tiene que ver no solamente con que yo me llame de una u otra manera, sino también con el reconocimiento que se da desde toda la documentación. La violencia discriminatoria hacia las personas de la comunidad trans es brutal. Se les confina a interrumpir sus estudios, se les confina a no tener acceso a empleos dignos o incluso a no tener beneficios jurídicos, legales, patrimoniales. Y esta ley lo que va a favorecer es el reconocimiento jurídico y también lo que va a generar es que a nivel social haya una mayor comprensión y una mayor integración de las personas trans. ¿Es el único tema que tienen pendiente ahorita? Por el momento sí, que es el que está en el Congreso actualmente. Por supuesto que seguiremos hablando sobre la ley contra la discriminación que, como bien saben, en el 2016 se generó el reglamento de esta ley, pero que sigue sin aplicarse de manera correcta. Entonces necesitamos ir avanzando en todos los procesos necesarios, pero en este momento, en donde está colocada desde hace muchos años, pero específicamente en los últimos meses sobre todo,